La ciudad de Cartago ha tenido una reducción en sus ingresos de cerca del 15% en el primer trimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, afirmó la tesorera municipal Melba Lucía Zapata. Esta reducción en los recursos se debe a la actual emergencia que vive la ciudad por la pandemia del COVID-19, donde la comunidad se ha visto afectada en su capacidad de pago. De los ingresos tributarios del año 2019, primer trimestre, ingresaron alrededor de 17.500 millones y de este primer trimestre al 31 de marzo ingresaron más o menos alrededor de 15.200 millones. Entonces ya estamos viendo ahí más o menos una baja de cerca de 3.000 millones de pesos, la cual pues afecta, porque si los ingresos se disminuyen, pues lógicamente los gastos también tienen que ir a la misma proporción. Este bajo recaudo obligó a hacer ajustes en el presupuesto con el fin de evitar que al final del año fiscal se tenga un déficit muy alto. Se le hizo una disminución ya al presupuesto de la vigencia 2020 alrededor de un 9.10% que se le hizo y tenemos que seguir siguiendo la observación de los ingresos semanales, porque no queremos tener un déficit fiscal alto al finalizar el año. Entonces la ley no lo permite y también estamos haciendo presierres, ya se hizo un presierre fiscal, presierre el primer trimestre, el cual pues toca presentarlo al CONFIS ya la próxima semana. Pero estamos muy pendientes con la directriz que nos ha dado el señor alcalde a la parte del grupo económico en cabeza de nuestro secretario de Hacienda, el doctor Mauricio. A pesar de la situación, la funcionaria señaló que en la ciudad de Cartago también habrán beneficios tributarios de acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional. La está haciendo Tuluá, la está haciendo Buga y muchos municipios ahora con este problema que tenemos también de la epidemia y también de todo lo que ha repercutido en los ingresos se va a presentar y pues ya queda a disposición del consejo. Pero allí es donde hablan de un 80% más o menos de la baja de los intereses morosos de vigencias anteriores y fuera de eso la amplió el gobierno, era hasta junio y la ha dejado hasta el 10 de octubre de este año.